Una vez que se terminen las fiestas patrias se debe tener presente que solo queda algo más de dos meses para cumplir con el deber cívico al momento de asistir en forma voluntaria a votar por el próximo presidente o presidenta de Chile además de elegir también a parlamentarios. Y no olvidemos que por primera vez los ciudadanos tendrán la opción de elegir a consejeros regionales. Tenemos inscritos en la región para esta elección hábiles para votar 224.489 personas de las cuales más o menos el 20% corresponden a la provincia de Altamarugal. El resto son de la provincia de Iquique. De tal manera que el gran conglomerado de votantes lo tenemos acá. Con mucha antelación se trabaja en los detalles de estas elecciones. Ya están las mesas repartidas, listos los locales de votación. Eso sí que en este punto hay una novedad, ya que se tratará de incorporar un nuevo local. Vamos a ver si nos resulta para poder dar más facilidades. Es un local del centro, de Iquique. Así que hoy día en la tarde vamos a saber si lo tenemos o no y ahí vamos a poder darlo a conocer si es que nuestra solicitud fue aprobada. Mencionamos al inicio que por primera vez estará la opción de elegir a los cores que hasta hoy eran designados a través de una votación realizada por los concejales. Hoy existen 75 consejeros regionales que ya están aceptados para sus candidaturas. En este instante están apelando dos candidatos, por lo cual la lista será bastante extensa. Y por el momento no se tiene establecido el número y letra de cada uno de ellos. Los que sí están listos son los aspirantes a jefe o jefa de Estado que quedaron en el siguiente orden. El orden es con el número 1, don Franco Aldo Parisi Fernández. El número 2 es don Marcel Clot Reyes. Número 3, don Ricardo Israel Zíper. Número 4, don Marco Enríquez Ominami Gumusio. Número 5, doña Rosana Miranda Meneses. Número 6, doña Michelle Bachelet Geria. Número 7, doña Evelyn Matei Fornette. Número 8, don Alfredo Feir Yunis. Y número 9, don Tomás Jocelyn Holt Letelier.